Decepticons movilizan, es hora Hola a todos y bienvenidos a una revisión más En esta ocasión estamos revisando Transformers IDW RC de la línea de Generations Pues bueno, esta figura de RC tiene muchos detalles en su modo vehículo Trae varios accesorios y es una figura de tamaño deluxe Pues bueno, ya le hicimos nuestro 360, no sé si es improvisado pero si casual Donde podemos ver los detalles de la figura Bueno, vamos a empezar a mostrar sus accesorios El primero tiene estas dos cuchillas de Nergon Reminiscentes a la figura de Animated Muy bonitas espadas Bien, vamos a la parte de abajo y vamos a ver No sé como se dirá, si es un blaster, un cañón Si es un cañón El que usa tanto en la película como en la serie G1 Muy bonito Y aquí sostenido en la parte de abajo Por sus manos está su otro accesorio que es su otra arma Con el cañón rectangular También muy bonito, bastante detallado En color negro Perfecto Esta figura rueda bien Como les digo tiene bonitos detalles Vamos a ver la parte donde iría el piloto O el conductor Tiene muy bonitos detalles también Y pues bueno, vamos a empezar con la transformación Lo primero que yo hago es empezar, obviamente vamos a empezar por las piernas Vamos a Retirar estos paneles de aquí que nos va a liberar las piernas Guardamos este panel aquí Y ahora nos vamos hacia la parte de abajo Y vamos a empezar a sacar lo que serán las piernas de Arce Ok Sacamos una de sus piernas Sacamos la otra Y ahora las vamos a conectar En realidad vamos a Mover los paneles para que Se oculten sus ruedas De su modo vehículo Para que quede en forma de sus piernas Bueno Ahora Voy a hacer un pequeño corte Y voy a subir la toma Para que continuemos en la parte de arriba Pues bien Después de ese pequeño corte Ahora vamos a Separar los brazos de Arce Sacar de este panelito de aquí atrás Separa estos paneles Después Sacamos esta pieza de aquí Y luego Vamos a bajar Vamos a Remover estas piezas de aquí Para que Quede Para poder Ensamblar Ahí está Para poder ensamblar Estas pequeñas bisagras En los hombros de Arce Enseñamos la parte de su pecho Y Está listo Transformer Está lista Transformer Generations Arce Completamente Transformada Pues bien Ahora Vamos a ver sus detalles En el modo Robot En el modo Fembot Para ser más específico Tenemos su bonito robot Sus bonitos detalles Su cara muy reminiscente a la película Ahí ya los cómics Como les digo Esta es la versión IDW Así que es la versión cómic La versión que es fiel A la caricatura Y a la película Es la de Takara No me acuerdo Que denominación de Legends Pero Si Es la Legends Y bueno Si quieren una representación más fiel de Arce De la serie O de la película G1 Les recomiendo que vayan por esa figura Vamos a poner sus accesorios Vamos a poner sus accesorios Yo suelo poner su arma aquí Después ponemos esta otra aquí Y sus cuchillas de Energon O de energía Como a ustedes les parezca Y listo Y listo Pues Que más decir de la figura Es una excelente figura Tiene muy bonitos detalles Y la verdad Esta es la primera figura de Generations que consigo Y creo que para empezar mi colección de Generations Es una muy buena adquisición Pues bueno amigos Esta ha sido la review de Arce De Generations Voy a hacer una pequeña comparativa de tamaño ahora Como siempre Así ya nos despedimos Aquí está con Clocker Este es un Scout Este es Deluxe Y aquí está con Clojo Ahora si está con Clojo Y pues bueno Esto ha sido todo por esta ocasión Nos vemos Hasta la próxima Ay Por cierto Tiene un muy buen light piping Muchas gracias a todos Nos vemos Hasta la próxima